Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente Lewis por el centro busca la punta. A su costado quedó Metcalf. En el tercer lugar Capotín. Cuarto por dentro Rey del Sur y de colero han dejado a Elsoneto. Así recorren los primeros 300 metros con Lewis en la punta. Lewis medio cuerpo de ventaja, segundo Metcalf. Tercero por dentro Capotín. En el cuarto lugar Rey del Sur y luego Elsoneto. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Lewis marcha en punta. Lewis sacó cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Metcalf. Tercero por dentro Capotín. En los últimos 300 es Lewis el que marcha en la delantera. Lewis mantiene un cuerpo de ventaja, segundo Metcalf. Tercero Capotín. En los últimos 150, Lewis en punta. Lewis dos cuerpos de ventaja, segundo Metcalf. Último 50, Lewis adelante. Mantiene dos cuerpos, segundo Metcalf y llegaron. El tercer lugar para Capotín. Luego remata Rey del Sur, de colero Elsoneto. Gana la segunda del programa de punta a punta. El número 5 Lewis con la monta del jinete Víctor Salazar.